Un potrillo de buen ver Un potrillo de buen recorrido Porque encuentro en el camino Animales que son libres Como el aire que respiro Las palomas en el viento Los conejos juguetones Y a lo lejos yo diviso Al coyote con sus sones Las palomas en el viento Los conejos juguetones Y a lo lejos yo diviso Al coyote con sus sones Cuando llegan los becerros Se tienen que amamantar Y a gritos y sombrerazos Los tengo que separar Ordeñada cada vaca La suelto con su becerro Para que coman lo verde Lo verde de este potrero De regreso algo cansado Vuelvo a ver en el camino Animales que son libres Como el aire que respiro De regreso algo cansado De regreso algo cansado Vuelvo a ver en el camino Animales que son libres Como el aire que respiro Sincronización Andrea Martín Odeñada cada vaca No olvides de que sigo Anteos que se venjan Las canciones de la natación Odeñada cada vaca De regreso algo cansado Odeñada cada vaca